En la cadena SER, hoy por hoy. Los militares están preparados, mantienen el ánimo firme y sereno. Quieren ser un ejemplo de unidad, honestidad, generosidad y valentía para la sociedad a la que sirve. Nos preocupa, como a cualquier país civilizado del mundo, el terrorismo allí donde esté, y el yihadista especialmente, y creemos que en Mali está muy cerca, y por eso estamos allí. No hay libertad sin seguridad, pero eso no significa que la seguridad esté por encima. La seguridad sirve, genera, promueve y protege a la libertad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil son conscientes de su responsabilidad, y es precisamente por ello que en un mundo convulso de situaciones cambiantes en su naturaleza y súbitas en su manera de presentarse, saben mantener el equilibrio y la estabilidad que se reclama a las instituciones. El bien común de toda la nación española, que se sustenta en los principios de la soberanía nacional, la unidad y la solidaridad entre todos los españoles. Son las 9 y 12 minutos de la mañana, 8 y 12 en Canarias. Decía el ministro de Defensa ahora a la entrada de esta hora de hoy por hoy, que vivimos en un mundo convulso, en un mundo convulso, y en un momento esta mañana especialmente convulso. Ministro, buenos días. Buenos días. Ministro de Defensa del Gobierno español, Pedro Morenés, ¿cómo valora el Gobierno el resultado del referéndum en Crimea? Bueno, el Gobierno, ya antes de que se celebrara el referéndum, manifestó con el resto de los países europeos que forman en el ámbito de la Unión Europea que el referéndum sería considerado ilegal. Ilegal y por lo tanto no aceptable por la comunidad de las naciones que respetamos el Estado de Derecho. Pero ante los hechos consumados, el referéndum se ha celebrado, se pone en marcha el mecanismo de anexión. ¿La respuesta del bloque occidental, la respuesta de Estados Unidos y de Bruselas, debe ser solo política, como se está planteando hasta el momento? ¿Hay una reunión para hablar de sanciones? Bueno, precisamente hay una reunión para hablar de sanciones, a sanciones que ya se le advirtieron, que ya se advirtieron, digamos, antes de que se celebrara el referéndum y quiero hacer una pequeña puntualización. Es decir, el hecho de que exista un hecho no significa que por el hecho de existir ya sea legal. Si es ilegal, es ilegal, ocurra antes o después de esa declaración. Y por lo tanto, este referéndum, que ya se advierte antes que tenía esa condición, a pesar de haberse realizado y que a pesar de los resultados, sigue considerándose ilegal, porque afecta a la legislación internacional y afecta a la legislación interna de Ucrania. Pero le preguntaba por la reacción de la comunidad internacional. Debe limitarse a la política y a las sanciones. ¿Se descarta una respuesta militar? Le pregunto. No, no, absolutamente. Vamos a ver. Nosotros, la comunidad internacional tiene que desarrollarse en el ámbito de la civilización que tanto nos ha costado lograr. Y el Occidente, que es el que de alguna manera está advirtiendo de que por estos procedimientos son absolutamente inaceptables en la comunidad internacional, tiene que actuar en función de las medidas que tiene. Y yo creo que las medidas tienen que ser proporcionales y tienen que ser, de alguna manera, equilibradas para conseguir que la legalidad vuelva a reinar en Ucrania. Y eso es lo que van a hacer hoy los ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. Y eso es lo que dijeron los presidentes de esos gobiernos y en el Consejo Europeo Extraordinario que hubo por Ucrania. Y yo creo que sí, se aplicarán sanciones en la medida, digamos, necesaria para conseguir la vuelta a la legalidad de todo el proceso en Ucrania. Hace unos días tuvimos en Hoy por Hoy al comandante Pedro Pitarch para que nos ayudara a analizar lo que estaba pasando en Ucrania. Y él nos decía que Europa se había olvidado un poco de la frontera este, que había centrado todo su interés en África, en la frontera sur, pero que de la frontera este se había olvidado desde el punto de vista militar. ¿Usted tiene esa percepción? Bueno, hay que entenderse que Europa, más que Europa, la OTAN se constituye precisamente con un concepto de frontera este, que esto va, el mundo va evolucionando. Afortunadamente, después de la caída del muro, la distensión entre el este y, digamos, el oeste es mayor. Los países que habían estado en el Pacto de Varsovia y dentro del ámbito de la Unión Soviética deciden libremente incorporarse, digamos, al ámbito del oeste y eso supone, pues yo creo que una distensión, perdón, distensión de lo que fue, algunos ya tenemos unos años y los hemos vivido, la gran tensión, la guerra fría entre los dos bloques. Y eso nos hizo ver que había también otros, eso, y que empezaba a surgir, que había otros problemas para Europa en la frontera, en la parte sur. Yo creo que lo más importante es tener una estrategia de política exterior y seguridad común en Europa. Y esa estrategia tiene que atender a las necesidades prioritarias que tiene un ámbito geográfico tan singular y tan diverso como es Europa, fundamentalmente a la frontera, la parte este y fundamentalmente la parte sur. Y yo creo que en esa estrategia, pues como en todas las estrategias, tenemos que tener en cuenta los intereses y priorizar esos intereses en función de las capacidades de respuesta que tenemos. Y hoy por hoy, a mí me sigue pareciendo fundamental el ámbito sur de Europa y esta situación en particular en Ucrania, que afecta fundamentalmente a todos los países que hacen, piénsese en los países bálticos, en Polonia, toda esa zona, pues tienen una sensibilidad distinta de la frontera sur que podamos tener nosotros que tenemos ese problema ahí. Pero no son incompatibles, son complementarias y hay que atender a las dos. Una última cosa sobre Ucrania. Un artículo que nos ha llamado mucho la atención esta mañana que se publica en el diario alemán Die Welt, lo firma un historiador que dice que si la tensión en la frontera este de Europa se mantiene, habría que volver al servicio militar. Obligatorio, claro. No sé muy bien qué tiene que ver una cosa. Él llegaba a la conclusión de que había que movilizar a ejércitos, a tener ejércitos implicados con las sociedades y no profesionales. Vamos a ver, yo creo que la evolución del servicio militar, de la conscripción al servicio militar, digamos, vamos, a las tropas profesionales, tiene poco que ver con lo que estamos hablando. Los Estados Unidos están desplegados en el mundo atendiendo a miles de problemas, o a cientos de problemas distintos. Son ejércitos profesionales y están cumpliendo con su misión de una manera ejemplar y de una manera, es decir, con una eficacia notable. Entonces yo no entiendo muy bien el argumento de por qué, digamos, la conscripción es mejor para atender a estas situaciones que las fuerzas armadas profesionales que cumplen exactamente la misión, que son, digamos, más eficaces desde el punto de vista de su preparación. Yo hice el servicio militar y veo cómo están formados ahora los soldados, nuestros soldados suboficiales, oficiales, clase de tropa y marinería, y realmente encuentro que sin pérdida ninguna de los valores que tienen ni respeto a los países a los que sirven, pues no entiendo por qué la conscripción ahora de repente sería la panacea para atender a problemas como el que estamos viviendo en Ucrania, que hay que dimensionarlo en su realidad y no como representación de un nuevo movimiento que se está desarrollando en el mundo. Las 9 y 18, 8 y 18 en Canarias. Si quieren ver esta entrevista, además de escucharla, pueden hacerlo en cadenaser.com. Les recuerdo que hablamos con el ministro de Defensa del Gobierno Español, con Pedro Morenés. Vamos con lo suyo concreto. La presencia de soldados de Estados Unidos en España no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Se han autorizado cuatro destructores en rota de manera permanente. De 400 hemos pasado a casi 900 marines en Morón, que al menos estarán aquí hasta el año que viene. Sobre estos últimos, sobre los de Morón, ¿le ha transmitido a Estados Unidos su intención de mantenerlos allí de manera permanente? Y si se lo ha dicho, ¿cuál sería la postura de España? ¿Lo aceptaría? Vamos a ver, los Estados Unidos han pedido una ampliación de la fuerza de los marines que ya pidieron en Morón. Van a pasar de 500 a 850. Van a incrementar su flota de aviones de transporte y de aviones de reabastecimiento en vuelo. Y esto es un poco el salto que quieren dar. Lo han pedido por un año. Piénsese que los Estados Unidos, después de la crisis del consulado Benghazi, pues han aprendido la lección de tener la capacidad inmediata de reacción con el resultado de muerte del propio cónsul y algunos miembros del consulado. Y precisamente de lo que estábamos hablando antes, de los problemas de inestabilidad en el norte de África, vinculados a las fronteras, a él y a la frontera Magreb y la zona argelina, es donde creo que los Estados Unidos quieren tener una presencia de reacción inmediata. Es por un año. Nos lo han pedido por un año. Que estas sean situaciones... Ojalá se terminen las inestabilidades en un año o se puedan controlar en un año. Tenemos que darnos cuenta que el otro gran movimiento, que también, por cierto, afecta a la Federación Rusa, es el yihadismo internacional. Y todo eso está desestabilizando profundamente los intentos, digamos, de democratización de los países del norte de África, que realmente, de una manera que nos preocupa extraordinariamente. Piénsese en Libia, piénsese en Egipto, piénsese en la crisis de Túnez. Si en un año esa inestabilidad permanece, porque parece que no se va a resolver, y Estados Unidos pide continuar con esa presencia más numerosa en Morón, el gobierno no tendría inconveniente. Vamos a ver, el gobierno cree que nosotros tenemos que estar al lado de nuestros aliados. Los Estados Unidos tienen una relación en la política de defensa con España desde tiempo inmemorial. Siempre ha sido así. Creemos que es importante para España, creemos que es importante para los Estados Unidos. También como España nos viene muy bien. Es decir, tanto el tema de Rota como el tema de Morón, desde el punto de vista de nuestra propia seguridad, y en un escalón más abajo, desde el adiestramiento de nuestra fuerza, conjuntamente con los Estados Unidos, es un aspecto importante, y nosotros tenemos una disposición activa a ayudar a los Estados Unidos, que en el fondo lo que están haciendo es ayudarnos también a todos en la estabilidad mundial. O sea, que no tendrían inconveniente. Yo creo que no tendríamos inconveniente. Habría que ver las condiciones, habría que ver cómo se avanza en determinados otros aspectos de las negociaciones, pero, como bien sabe usted, todos los gobiernos de España han tenido una relación en los aspectos de defensa muy cercana a los Estados Unidos, por pura reciprocidad a la hora de atender las necesidades de quienes de alguna manera son los primeros en dar la cara cuando Occidente tiene un problema. Y como usted apuntaba, existe el compromiso por parte de Estados Unidos de ayudar a la inteligencia española en una zona tan sensible para nosotros ahora mismo como es el Sahel. Esa mayor presencia de marines en Morón, esa presencia en Morón y en Rota, sirve también a la inteligencia española. ¿Hay algún tipo de compromiso? Sí, bueno, yo puedo hablar de la inteligencia operativa. La inteligencia, desde el punto de vista de CNI, corresponde al general San Roldán. Pero es obvio que compartir la inteligencia se comparte entre amigos y nunca entre adversarios. Por lo tanto, todo lo que son los intereses comunes de la estabilidad y los Estados Unidos tienen una importante misión que cumplir también en la zona del Sahel, particularmente en Mali, donde colaboran directamente con Francia y con la operación europea. Yo creo que a nosotros nos facilita extraordinariamente nuestras capacidades el trabajar al lado de los Estados Unidos en esas zonas. Ministro, ¿no sabe las llamadas? Iba a decir, no, no, no. Las personas que me han escrito para que le pregunte esto. Mientras los marines americanos en Morón aumentan, las empresas americanas están despidiendo al personal español contratado en la base. 185 despidos y otros 78 anunciados para este año. ¿Existe o está este asunto encima de la mesa de las conversaciones con Estados Unidos? Sin duda está encima de la mesa. Yo he hablado con el secretario Hegel, he hablado con el secretario de la Marina, he hablado con el mando de la AFRICOM, el general Rodríguez, y les he explicado que esta situación tiene que tener un reflejo, digamos, separando los temas de la seguridad y los temas de la presencia de los americanos aquí, pero que tiene que tener un reflejo, digamos, razonable en lo que es el desarrollo de la zona. Bueno, quiero decir que lo más fundamental es lo otro. Es decir, lo que no podemos es, cuando se habla, ¿está usted cediendo soberanía, lo cual es absolutamente incierto, porque las bases son españolas, a los Estados Unidos por un tema de seguridad? Bueno, pues ni por un tema de seguridad, pero tampoco nos puede ocurrir ceder nuestra soberanía por un tema de trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que dimensionar las cosas. Nosotros hablamos, el otro día me hicieron la pregunta del Senado, cuando estamos hablando con los Estados Unidos, y yo estoy seguro que independientemente del... Aquí hay dos servicios de los Estados Unidos que están en el Morón, el Ejército del Aire, que es el que ha estado hasta ahora, y ahora llegan los marines. Yo estoy seguro que habrá un impacto de trabajo en la zona por la mera realidad de la necesidad. Es decir, no es lo mismo que haya unos del Ejército del Aire de los Estados Unidos, que puede haber picos en los momentos de reemplazo de hasta mil personas allí. Pero hablan de este tema, hablan de este tema. Totalmente. Y ayer estuve con el coronel nuestro en la base, de Morón, y le dije que quería saber exactamente cuáles eran las posibilidades o las necesidades que podrían tener los Estados Unidos con la presencia de marines. Hay que entender también, hay que entender, que los Estados Unidos están teniendo unas enormes restricciones presupuestarias. Y por lo tanto, lo que antes se hacía, y eso nosotros también en España, lo que antes se hacía externalizando servicios, pues ahora lo tenemos que hacer con nuestra propia gente. Porque los recursos, tanto en los Estados Unidos como en cualquier otro país, hay veintitantos países de la Unión Europea que han bajado sus presupuestos de defensa. Entonces, es una situación un poco, digamos, de restricción económica, pero sin duda yo creo que tendrá un reflejo. Hablamos con ellos, les decimos que existe un problema, les pedimos que tengan una visión que en ese sentido sería importante para el desarrollo de la zona, y yo creo que al final la tendrán. Lo que pasa es que tienen sus problemas. Cataluña, usted cesó a un general, el general Chicharro, por justificar una intervención en caso de que Cataluña se declare independiente. ¿Ha habido más casos que no hayan trascendido? ¿Le preocupa un estado de opinión? Yo no sé si a Chicharro, quiero empezar por ahí. Yo le pedí al general Chicharro que reconsiderase una intervención que había tenido en una organización social de Madrid. Lo pensó y presentó su dimisión. Eso creo que quiere... ¿Le constan más casos? ¿Ha habido algún otro que no haya trascendido? ¿Le preocupa ese estado de ánimo? Me parece que hubo un director de la revista Tierra al que sí tuve que cesar. Mejor dicho, lo cesó su jefe de Estado Mayor, que es el procedimiento que hay que seguir. Porque utilizó un medio público, no un ámbito privado, para dar una opinión política. Y los militares, por su propia condición, constitucionalmente, no deben de emitir opiniones políticas en el ejercicio de su profesión. Tienen la posibilidad de votar como todo el mundo, pero precisamente porque detentan el uso legítimo de la fuerza, no pueden manifestarse políticamente. Eso es una democracia, eso es un Estado de Derecho, y a quien cumple las reglas de la democracia del Estado de Derecho, no puede seguir al frente de sus obligaciones. ¿Te preguntaba si hay más? Sí, si hay un Estado de ánimo especial. No, no me consta que hay un Estado de ánimo como institución, y yo supongo que, como personas, pues cada uno podrá tener su preocupación, como tenemos el resto de los españoles, por una situación que realmente nos preocupa. ¿Y su preocupación, ministro, ministro de Defensa del Gobierno español, hasta dónde llega en relación a Cataluña? Mi preocupación es que yo creo en España, yo creo que los catalanes y el resto de los españoles necesitamos fuerza, necesitamos, y eso lo da la unidad, necesitamos proyección exterior y eso lo da la unidad, y creo que es bueno para todos que cuanto más unidos estemos y más fortalezas establezcamos y más vínculos nos unan, es mejor para todos nosotros dentro y fuera de España. Lo creo firmemente. Y además lo veo, y lo veo dentro de España, y lo veo fuera de España. Por lo tanto, yo, desde la convicción personal, no tanto como ministro, sino como persona que ya tiene unos años, desde la convicción personal, lo que pido es que se haga esa reflexión, de que la unión hace la fuerza, de que ya como España somos un país de 47 millones de habitantes, en un mundo donde existen en Asia más de 10 países que tienen más de 100 millones, que tenemos que estar en ese mundo, y que la razón de ser y nuestro futuro está en ser fuertes en ese mundo. Si se produce la declaración unilateral de independencia a la que se refería Artur Mas este fin de semana, dijo, no es el escenario deseado, pero no la descarto. ¿Cuál debería ser la respuesta del Gobierno de España? Bueno, es la que está siendo hasta ahora. Es decir, aquí hay una Constitución, unas leyes, la soberanía nacional reside en el pueblo español, y las declaraciones que vayan contra esas tres cosas que acabo de decir son absolutamente inaceptables, son ilegales, atentan contra el Estado de Derecho, atentan contra la democracia, atentan contra la justicia, y en consecuencia atentan contra la estabilidad y la vida en paz entre todos los españoles. ¿Está cómodo en el Gobierno, señor Morenes? Estoy cómodo en el Gobierno, sí, estoy cómodo. Han sido dos años duros, pero estoy cómodo. Estoy cómodo porque creo que estamos intentando hacer lo que debemos hacer, y estoy cómodo porque a mí, estoy muy cómodo con el presidente del Gobierno. ¿Va a haber crisis de Gobierno? Uy, no tengo ni idea. No tengo ni idea de eso. ¿Y usted tiene candidato para las europeas entre sus compañeros? Bueno, yo creo que hay muchísima gente, yo conozco bastante poca gente, quiero decir, en el ámbito de la política, pero bueno, conozco a mis compañeros de Gobierno y algún otro. Yo creo que hay gente estupenda, y lo único que sí creo que es muy importante es enviar a Europa a gentes, digamos, que desarrollen Europa. No de retirada. Bueno, de retirada no sé si de retirada, pero que desarrollen Europa, que vayan a... porque nos hace mucha falta, y cualquier cosita, que no quiero calificar de cosita, el tema ucraniano, pero cualquier movimiento telúrico de cuatro en la escala de Richter, no de ocho, pues que nos ponga a todos en tela de juicio otra vez el mecanismo europeo, pues yo prefiero que haya mucha gente ahí, sobre todo ahora que van a tener unos poderes muy grandes, que haya gente que impulse el proyecto europeo, que es el que realmente nos tiene que dar un futuro a todos los que formamos parte de la NUNA. Usted forma parte del listado, es lo último que le pregunto, del listado de miembros del Gobierno, de ministros que ponemos siempre, los periodistas como ejemplo, de ministros que no hacen política. Este es un Gobierno con muy pocos ministros que hagan política, no se les ve, no se les escucha, y en esa lista le aseguro que siempre aparece. Bueno, yo siempre, vamos a ver, es que querría discutir con usted qué es hacer política, porque claro, para mí hacer política es dedicar todo el tiempo que uno esté despierto al interés general. Eso es hacer política. A partir de ahí, lo que no sea trabajar por el interés general y trabajar por el interés propio, eso no es hacer política. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia que yo planteo siempre cuando me hacen la pregunta que dice usted. Si usted descubre a alguien político que no trabaje por el interés general y que trabaje por el interés propio, ese no está haciendo política. Ese está haciendo otra cosa. Pedro Morenes, gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo.